Aquí estamos en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Bueno, el caballo se ve que está muy mal, que no tiene hambre. Bueno, Carlos Federico, aquí lo tenemos antes de hacer la cura. Esta es la cura del día de ayer. Este es Ramsés, con su propietaria Karina. Estamos en Montevideo, Uruguay. Y lo vamos a terminar este poquito para ver cómo vamos antes de la cura y después de la cura. Carlos, esta es la mano derecha, la que está en peores condiciones, que tiene la rotación de la falange. Así vamos, el área se ha mantenido bastante seca, bastante húmeda. Y bueno, ahí vamos. Ya vamos a colocarle el pañal con el melado y luego la bola de... Ahora vamos a poner el pañal. Ahora sí, que pise. Perfecto. Ok. Esa silla se dice acá. Ahora vamos a colocar el tape transparente para evitar la humedad. La humedad, la humedad, la humedad, el área, lo más... Aquí estamos después de haberle colocado las bolas de anime. Ya le hicimos la cura. Estamos viendo ahora cómo camina. Mucho mejor. Ya no está sufriendo tanto de dolor. Y bueno, así vamos. Día quinto de tratamiento. Infosura con rotación de tercera falange. No está sufriendo tanto de dolor. ¡Gracias! No está sufriendo tanto de dolor. 필 은era puedeКonela. ¡Apor ventajan! Convite. Gracias.